Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué dices, Fabito? ¿Cómo estás? ¿Le ganaste a la gripe? Como veo, tenés una sonrisa ganadora. ¿Cómo estás, Richie? Sí, ahora sí. Ya después de tanto tiempo, sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, todo tranquilo. Estoy afuera, ¿no? Estoy afuera. ¿Cómo estás afuera? Y afuera de la Libertadores. Bueno, sí. Sí, sí. A ver. Lo primero que hay que decir es que al ganar Boston, además, dicho sea de paso, si tendremos mala suerte, que con gol de Quique Olivera. O sea, Quique Olivera mete un gol que nos termina dejando afuera de la Copa de Libertadores. Dos, dos. Dos, no. Nos hizo uno jugando contra Boston. Nos hizo uno. Ahora hace otro. Nos deja afuera. Quique, que en Peñalol fue una lágrima. En Boston River parece que están dando bien. Eso es lo primero. Segundo, al ganar Boston, quedamos ya matemáticamente sin chances. A pesar de que vamos a jugar el fin de semana, no tenemos ningún tipo de chance de entrar a Uruguay 4, por lo menos. Porque Uruguay 4, si bien no te asegura clasificar a Copa Libertadores, todavía seguías con la chance. Ahora no tenemos chance ni Uruguay 4, ni Uruguay 3, ni nada por el estilo. Y en este momento, el puesto en el que estamos es de Copa Sudamericana, que tampoco te asegurás. Porque si Peñalol hoy en día juega contra aquellos en los que están en puestos de Sudamericana, y yo creo que más de uno nos puede eliminar. Ese es el panorama, Richie. Bueno, yo lo que te digo es que yo veo una luz al final del camino. Yo la luz la veo. Y la guía son los pibes. Bien. La veo en Tiago Cardoso, en Cachete, en Wallace, en Rossi. Pero para el camino, ¿a qué le llamás la luz al final del túnel? Y bueno, al final del túnel la luz es que vamos a salir. Por supuesto. Este año no. Porque algo mal estamos haciendo. Cito palabras del presidente, de Ignacio Rublio, cuando vos no clasificás a la Copa, algo malo estamos haciendo. Algo muy mal, porque él en campaña y en reiteradas ocasiones mencionó que si no llegabas a si no pasabas primero la fase de grupos y si no llegabas a instancias decisivas de la Copa Libertadores es porque algo mal estaba haciendo Peñarol. Bueno, si no clasificás ni hablar ni hablar de él. Por sus propias palabras algo mal están haciendo. Yo ir a la muchacha. Él debería, lo que debería decir es el incluirse. No ir a una entrevista como fue en el partido contra el último partido contra River que solo habló de Pedrito. Claro, habló de Pedrito que es el que anda bien. Sí, está bien. Me gusta decir la cosa. Sí, pero pará. Pero yo tengo un pequeño argumento porque se puede decir que bueno, te equivocaste, te equivocaste en la tercera parte, te equivocaste en el 50%. Pero yo tengo un detalle acá, un equipito que estuve mirando. Ahora lo voy a leer el equipo que está afuera, equipo de contrataciones que vino para mejorar y sin embargo según el técnico, el técnico que vino para mejorar supone que ninguno de estos jugadores estaba en condiciones de jugar y fue traído para mejorar al equipo. vos estás hablando del último partido. Del último partido. La actualidad perfecta quiere decir que esos jugadores del empate contra River Play tengo un equipo de jugadores contratados que vinieron para jugar que no estaban en condiciones de jugar. Ya sea porque no se fueron citados o porque los botijas o porque jugadores les comieron el puesto. Esa es la realidad y no voy a nombrar porque es bueno hablar cuando uno habla y habla con argumentos y dice nombres dice el error. O sea, se equivocaron, se equivocaron. Esto muestra que se equivocaron y son pruebas con nombre, con todo, ¿de dónde le erraron? Sin duda. O uno de los jugadores donde más le erraron. Bien. Sin duda. No, no. O sea, puedo nombrar 11 jugadores que vinieron para reforzar el equipo y no estaban en condiciones de jugar. Según el técnico, ¿no? Es que es un capricho o una alucinación o estar en contra del equipo. No, realidad es concreta. Bien, bien. El equipo de las contrataciones que no estaba en condiciones de jugar contra River es el siguiente. Volpi al arco, Busquets, Menose, Ramos, podemos elegir al Cachila ahí pero el Cachila se fue, etcétera. Busquets, Menose, Ramos y el Vasco Aguirre Garay. Bien. Méndez, Kevin Méndez, Milesi y Lozano vamos a hacer una línea de cuatro después una línea de tres, un enganche que es Beatriz, Rivero y Billy Arce. Quiere decir que lo que trajiste para mejorar el equipo, las contrataciones llegada la anteúltima fecha no podían jugar. Según el técnico. Tenés un once de paquetes. Exacto, no estamos hablando de un capricho, de algo que se nos ocurre a nosotros sino del técnico actual. Yo... El técnico que conoce la interna, que conoce la condición de jugadores dice que Volpi, Busquets, Menose, Ramos, Vasco, Méndez, Milesi, Lozano, Viatri, Rivero y Billy no podían jugar el partido pasado. Hay un matiz con Busquets quizás, que Busquets más que contratación siempre fue jugar de Peñarol, de la casa y ponele que Busquets más o menos tiene el matiz de que volvió. Ahora, sacás a Busquets, ¿no? Pones ahí al Vasquito. Recuerdo que Busquets fue recontratado, ¿no? Fue recontratado, sí, pero creo que siempre mantuvo vínculo con Peñarol. No sé bien cómo es el tema, pero te podés dar el lujo de sacar a Busquets, poner al Vasquito y el Cachila, por más que se haya ido, ¿tá? Fue una contratación que tampoco rindió. O sea, tenés un once de tipos que no te rindieron. Es increíble. Es increíble. Y son todos gentes... Pero al Cachila lo podemos disculpar que se fue, porque fue a mejorar, porque no le gustaba... Todos los demás están en el plantel. Estos que están, están en el plantel, tuvieron en el banco o no fueron citados. Pero esos están... Y no es por lesión, no es por nada, por el... No, no, es decisión técnica, decisión... Bueno, podría ser que algún uno de estos jugadores esté sentido... Están todos sanos, están todos sanos. Pero si no se sabría del informe médico del equipo, lo podría haber dicho. Con él, que tengamos... Bueno, de hecho, estabas diciendo, algún jugador más, podríamos tener más de once, capaz que nos falta alguno, pero sí es cierto que tenemos un equipo que podríamos considerar que hasta podían estar en los lugares, porque el Vasco ha jugado por la izquierda, Ramos, tiradito un poquito, más adentro, Milesi de volante central, que era el jugador que cerraba los shopping, Lozano que vino un jugador clase A, Méndez, un jugador que supuestamente iba a cambiar, Beatriz de enganche, Billy Arce y Rivero. No estamos hablando de ninguna locura, no estamos poniendo un jugador muy fuera de puesto, no, 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 estamos armando un equipito que vos podías decir, bueno, este equipo, si lo hubiera tomado Rublio antes de traerlos, hubiera dicho, este es el equipo que va a superar a cualquier cosa de lo que tenemos, a cualquier equipo que hagamos con los juveniles, este equipo de contrataciones lo iba a superar, lo que demuestra, lo que demuestra un 90% de error, porque después hablamos de Pedro Milán, que es de lo único que le pueden invocar, o sea, si te vas a colgar la medalla por Pedro Milán, tenés que mencionar todo esto, menciona este equipo, acá tenemos un equipo de 11 contrataciones que no estaba en condiciones de jugar la anteúltima fecha, entonces esto lo que demuestra son errores, por supuesto en las contrataciones, pero errores de qué tipo, errores de todo tipo, porque decimos, si, hay errores, ahí hay errores y horrores, ¿no? Claro que sí, hay esto un poco en ese 11, hay alguno que capaz yo te lo comprendo un poco más, Lozano te lo comprendo, Méndez te lo comprendo, que lo hayan traído, no funcionó, bueno, se puede hablar con Méndez y Lozano de que está bien, cerró, pero quizás para el año que viene, rodeados con mejores jugadores, mejoran, o sea, hay algunos que vos podés decir, bueno, pueden andar, ahora, hay otros que no hay chance, no te van a funcionar, ahí derraste, feo. Bueno, pero si traes los jugadores para mejorar el equipo y no estando en condiciones, bueno, tenés que decirlo, o tenés que tener, o dejarlo afuera, porque me recuerdo con Pedrito, Pedrito Milán, se le dejó afuera, porque se consideraba que no estaba a punto, pero cuando vienen, cuando vienen los jugadores al equipo, ojo, que no se malinterprete, la tienen que soplar, los jugadores, cuando vienen a Peñarol, la tienen que soplar, ¿qué es lo que tienen que soplar? La tienen que soplar, cuando vienen los jugadores a Peñarol, tienen que soplar la manguera que indique cómo está su condición respiratoria, ¿para aquí? No sé si me ha, los jugadores cuando vienen, los jugadores cuando, no, decime, decime, los jugadores cuando vienen a Peñarol, la tienen que soplar, tienen que soplar la manguera que indica cómo está su capacidad respiratoria, ¿podemos decir hacerle un examen médico? Dale, hacemos un examen médico, vemos que estén en condiciones, un examen médico, pero, hay que soplar, hay que soplar, entonces, cuando soplás, si ha visto jugadores por ahí que van, antes de firmar el contrato, hacen el testeo respiratorio, que es una manguera, que se coloca en la nariz y la boca, y te canta cómo está tu capacidad respiratoria, yo me he hecho alguno de eso. Sí, cuando los hacen correr también, que les ponen... Exacto, lo hacen correr en la cinta y les controla la capacidad aeróbica, la cuestión respiratoria, la cuestión cardíaca, porque entonces acá va a venir un jugador y en algún momento le puede dar un infarto, porque acá, acá hemos visto jugadores... Eso igual pasa en Europa muchas veces, acá ni hablar, que puede llegar a pasar, pero es un tema más delicado, ¿no? Pero sí que se arrastra. pero hemos visto... Acá te pasa que en minutos 15 no pueden más, están ahogados. Hemos visto jugadores que a los 15, 20 minutos están abriendo la boca, entonces, algo hiciste mal, cuando vinieron y algo hiciste mal cuando hiciste el chequeo. Bueno, sí, vamos a poner el ejemplo de los años. vos haces el chequeo y si ves que no puede correr, le decís, para hermano, está todo bien, pero sos jugador profesional, si no puedes correr 20 minutos, no vengas, ya está. O aclarás, lo traigo, pero no va a jugar. Entonces vos sabés que con él... Claro, uno capaz que te puede permitir dos máximo, que vengas a recuperar, después todos los demás te tienen que rendir. Y más después, el pésimo primer mercado de pase y que tenías que de la clasura ir por todo. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué empeño de pases se perdió? En la elección. El campeonato no voy a hablar, porque tal, el campeonato se perdió en el primer mercado de pases. Pero, ¿en qué mercado de pases vos decís que perdimos la chance entrar a Copa Libertadores? Porque... Y se perdió en los dos. Se perdió en los dos. En los dos, por ejemplo, en el primero yo creo que hiciste las cosas mal, pero mal o bien en la nueve estabas quinto. No sé si... Claro, claro. Están atrás. Sí. En los pases vos tenés que ser quirúrgico. Quirúrgico. Tenés que traer jugadores que por encima de los que tengas se note. Y si lo traes, como decíamos, por alguna circunstancia que te va a andar bien sobre el final del campeonato, pero acá fue totalmente al revés. El técnico se dio cuenta que estos jugadores que vinieron hace meses no estaban ni para jugar en la anteúltima fecha. Sí, claro. O sea, perdiste tiempo, perdiste puntos. Mientras vos ibas poniendo a los jugadores que trajiste ibas perdiendo puntos. El técnico se dio cuenta el otro día en una declaración de Leo Ramos habló de Lozano con una pretemporada. Quiere decir que el propio técnico reconoce que hay jugadores que su condición físico-atlética no está bien. Increíblemente. ¿Sabes cuál fue el mejor momento de Peñarol durante todo el campeonato? Para mí, sin ser el clásico que ganaste, que para mí fue un oasis en el desierto, creo que el mejor momento fue al final del intermedio. Los últimos dos, tres partidos del intermedio. Que da casualidad que empezó a jugar Rossi de titular, la Quintana de titular, ¿te acordás? Empezó a aparecer cachete, empezó a aparecer Wallace. Es lo que pasó ahora. Lo mismo que está pasando ahora. Lo mismo que está pasando ahora. Los pibes, por eso es que yo digo que veo una luz. Porque esos pibes, increíblemente, va a tener que haber contrataciones. Pero esos pibes van a ser la base. La recuperación de Lozano, la contratación de algún lateral izquierdo, porque el partido pasado, para mí, Peñarol mejoró. El mejor jugador de la cancha fue el arquero de River. Se notó un River flojo, ¿no? Nos perjudicó una contratación que fue Buarifaci. Que dos o tres veces se chocó con los compañeros. Claro, ahí capaz que si ponías a, no sé, por decir a alguien. No, no voy a decir de Rittis. Iba a decir de Rittis, pero no. Ahí si dejabas a Jairo, era otra cosa el equipo. Iba a decir de Rittis, pero son cosas que no se entienden. Son cosas que no se entienden. Kevin Lewis. Es más, es más, una locura que ella ha jugado. El vasquito de lateral izquierdo. Ah, no, está allá. Bueno, busqué por el lateral izquierdo. Recuerdo que tenemos dos, la lógica de Jairo, para mí. Sí, ni hablar, eso está descontado. Dejar ir surdos. Recordemos que ¿qué contrató el Palmeiras dos veces desde acá del Uruguay? Sí, dos laterales izquierdo. Dos laterales izquierdo. Bueno, eso te demuestra. Eso te demuestra. Me dio plata el Palmeiras por Joaquín Piquerés. Bueno, ya hay que volárselo, ya hay que denunciarlo y chao, ya hay que hacer la gestión porque esas gestiones demoran mucho y bueno, la plata hay que pagarla. Si vos contrataste jugadores, saliste campeón de América dos veces y no pagás. Pagar, hermano, claro. No, no, a ver. Hay que escuchar. Nosotros no cobran todas las cuotas en fecha, siempre tenemos que andar pagando, siempre andamos viviendo, que nos paguen a nosotros también. Y gestión, gestión, rapidita, gestión, con los abogados, con la AUS, con el TAS, con el que venga. Ese jugador lo tenés que pagar porque vos saliste campeón de América dos veces, algo te debe haber quedado. Supongo que plata tienen. Más que no salgo seguro, que nos paguen. Y si no, mandalo, mandalo a Piquerés, que va a hacer, mandalo. Traelo de vuelta, que lo necesitamos. Bueno, la importancia de los zurdos, ¿no? Sí. La importancia, un equipo como el Palmeiras que se llevó primero un jugadorcito de ahí que no lo quiero ni nada. El lateral es zurdo. Brasil, estamos hablando. Sí, sí. Y vos tenés a dos zurditos, el caso de O'Neill y Kevin Lewis, se te van por distintas razones. Chao, andate nomás. ¿Sabés qué pasa? Lo de Jairo es criticable, sumamente criticable. No solo por dejarlo ir a Jairo, porque es buen jugador y todo lo que quieras. Porque si vos dejás ir a Jairo y tenés a Piquerés, bueno, vaya y pase. Vos tenés a Bonifazi. O sea, nadie pensaba que en algún momento Ramos no iba a poder jugar o Ramos iba a estar sancionado y vas a tener que poner a Bonifazi. ¿Sabes lo que llama la atención? La falta de gestión, la falta de previsión, la falta de noción de armado de un plantel. Es ilógico. Inclusive, otro detalle que hay con respecto a los jugadores, los jugadores no solo tienen que ser controlados cuando viene el equipo, también tienen que ser controlados durante el campeonato. Tienen que ser monitoreados. Monitoreados, exactamente, porque vos si ves que el jugador en la práctica se anda cayendo, no llega a un pique, entonces no lo ponés, que fue el caso de Bonifazi. Bonifazi por momento parecía que cerraba a los ojos, se chocaba contra los compañeros. Lo pasó por arriba, Rack. Claro. El gol fue culpa de él. Y después se quejaba y pilla falta. Y después, o antes, también chocó con cachete. Nas, Nas. Hubo otro choque, porque no es una cosa que pasó una vez. Nada, estaba como perdido. Hubo ahora totalmente sin fútbol y con algunas carencias, como no mirar qué es lo que está pasando. Porque si vos ves que hay un compañero que ya estiró la pierna, que está de espaldas a tu arco y vos venís de costado, tenés que tener cuidado de no chocar a tu propio compañero, porque también podía haber chocado al arquero, podía... Genera una distorsión que es falta de jugar y después la torpeza de no discernir. Imagínate como para tirar un centro, como para tirar un pase si vos no sabés dónde está tu compañero. Sí, no, no. Pero bueno, es llover sobre mojado, pero a esta altura que juegue un derecho por ahí, no me importa que no tengas otro zurdo. Que juegue Busquete, que juegue Menose. A mí me importa que juegue. Menose de la izquierda, gente. ¿Se acuerdan? Algunos se van a acordar. Pero yo te hago esta pregunta. Sí. Yo te hago esta pregunta. ¿Hay algún jugador que vos decís que no puede jugar por Bonifazi? Cualquiera, cualquiera. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cualquier jugador, cualquiera, cualquiera de los de... Por más que tenga el... A Rivero por el lateral izquierdo. A Rivero del lateral izquierdo. Pero a Bonifazi no. No, no. Vos sabés que tenés razón, porque a pesar de que tengan el handicap de la pierna derecha por el lado izquierdo, por lo menos van a estar más orientados. Van a tener más fútbol. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Vos sabés que no es... El tema, ¿sabés cuál es? No entiendo por qué no citaron a Ramos. ¿Sabés qué? Para mí lo que es de bronca de lo que pasó contra... contra Boston no lo convocó. Para mí lo que pasó no lo convocó de bronca. ¿Por qué? Pero vos querés que entre Ramos y Bonifazi ¿vas a sacar algo positivo? No, pero... No. No, no, no. Está, pero también digamos que Ramos es un chico por el Bonifazi. O sea, vos tenés el problema de la Copa Uruguay. ¿Qué hacés en la Copa Uruguay? Porque contra Cerro Largo ya está, no te jugás absolutamente nada. Nada, no te jugás nada. Pero en la Copa Uruguay ¿qué hacés? ¿Porés a Ramos o a Bonifazi? Ojo, no me creo que adivino el futuro pero yo veo un derecho por ahí. Porque si vos tenés dos laterales derecho de suplente y los dos han jugado por la izquierda no sería una locura. Es insólito. Es algo insólito. Es verdad, trajimos a Pedro Milans y tenemos dos laterales derechos de suplentes. Que en realidad es lo normal. Lo raro es que tenés dos que no te están rindiendo. No te rindieron nunca en ningún momento del campeonato. Sin embargo, por el lado izquierdo largaste a Jairo que era uno que sí que estaba rindiendo y te quedaste con un solo suplente en el lateral izquierdo. Es insólito. Es algo que no tiene explicación. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Ramos, yo no lo quiero ver más en Peñarol a Juan Manuel Ramos. Creo que lo que hizo contra Boston River es motivo de rescisión de contrato. Porque un jugador profesional no se puede mandar esa cadada. Y para mí, Leo Ramos piensa igual que yo y por eso no lo convoca. Para mí no lo convoca de bronca. Porque hipotecó todo. puede haber otra razón que esté bajo anímicamente. O sea, tiene que haber una razón suficiente como para que juegue Bonifaci. Y es una razón pesada, ¿no? Son palabras malas. Es una razón pesada, ¿eh? Poner a Bonifaci. Sin duda, sin duda. Puede tener un bajón anímico. Y bueno, y después va a tener que tomar la decisión que juegue uno de los dos. Y si no, poner un derecho. O poner un derecho. Vamos a pensar en poner un derecho, ¿no? Vamos a pensar en poner un derecho. Quiere ser que tenga ida y vuelta. Que tenga ida y vuelta, ¿qué más? Que más o menos tenga una noción de marca. Yo llegué a ver a El Vasquito jugando de lateral izquierdo en Estudiante de la Plata. Es que no hay otra opción, ¿eh? Salvo subir un juvenil. ¿Subís un juvenil? Bueno, no sería una locura porque él, bueno, jugó con un equipo juvenil. Y sí, Derritis, Derritis no es menos que Bonifaci. A mí no me digan que Derritis es menos que Bonifaci. No es menos que Bonifaci. Derritis es más que Bonifaci. Por lo menos darle la oportunidad. Si se le dio la oportunidad a todos estos jugadores, a Milesi, en el caso de Mendes, a Lozano, a Beatriz, a Rivero, bueno, el único que le dieron un poquito fue a Billy Arsi, ¿por qué no le podemos dar la oportunidad a otro juvenil? De hecho, la mitad de la cancha está jugando dos juveniles. Y lo que te hacen son los partidos. Lo que te hacen son los partidos. Bueno, o sea que tenés pocas opciones. O volvés con Ramos, morís con Ramos, que creo que no quiere eso Leo. Leo Ramos no quiere morir con Juan Ramos, por eso le dio entre comillas una chance a Bonifaci. Puedes poner un lateral derecho por izquierda, en caso del Vasquito o Busquets, no sé cuál de los dos. Ahí tendrá que ver Leo Ramos en las prácticas quién responde mejor. O subir a Derritis, que creo yo que hoy en día es el mayor proyecto en el lateral izquierdo. Con el partido de Cerro Largo no creo que arme un equipo todo juvenil. Contra Cerro Largo no te juegas nada. Salvo que pruebes para Copa Uruguay, pero no te juegas nada. Ya afuera estás y Sudamericano lo tenés seguro. Sin duda, sin duda, pero si hay un trancaso y te lastiman un juvenil, ya tenés problemas para el futuro. Capaz que Rivero puede jugar. De hecho, hay un jugador que no va a jugar. Eso estamos seguros. ¿Quién? Que ya lo demostró. Que es Viatri. Viatri de entrada no va a jugar. O sea, que Viatri en el segundo tiempo no me desagrada. En el primer tiempo no. No, 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 no. Pero que no va a entrar en el equipo titular. ¿Titular no? Ya demostró que es mucho mejor que lo ponga sobre el final cuando todos los demás están cansados y puede meter un pase a los compañeros como pasó el otro día. Bien, bien, me gusta, me sirve, me sirve. La Quintana, ya se con la Quintana, le das chance. El otro día jugué bien. Y la Quintana jugó bien. Inclusive definió de un puntazo, le pegó un puntazo a la pelota. No, definir no sabe, pero complica, complica, genera peligro. Claro, claro. De Rossi estamos seguro que va a jugar. Rossi sí, Rossi titular. Y bueno, y si tenemos en cuenta entre Bentancur y Rivero, Bentancur y Rivero están nueve. Estamos sin tiempo en la reunión Richie. Estamos... Hoy estamos a W, pobres. Bueno, cerrando el video, por fuerza mayor, cerrando el video. Conclusiones, Richie. Bueno, la conclusión es esa, que yo veo una luz al final del camino y la guía son los pibes y los nombro. ¿Y a quién pones del lateral izquierdo? Tiago Cardoso. Ah, no, eso te lo dejo a vos. Dale, yo digo bilateral, dale. Bueno, yo digo que tienen ya que empezar a jugar. Tiago Cardoso, Los Botijas, en el caso de Sarabia, Cachete Sarabia, Wallace, no sé cómo estará Wallace porque Wallace salió lesionado. Sí. Wallace debe estar bien. Creo que era una paralítica nomás. Bueno, y bueno, y después a firmarlo con un nueve de estos veteranos, en el caso de Rivero o de Bentancur, mucho más no hay. Bentancur, ¿no? Pedrito, Pedrito, que es este. Son los dos igual de perros. O sea, ¿tienes que elegir el perro grande o el perro que se mueve, que corre? No, la característica de Rivero puede dejarle la pelota bollando a a Rossi y a la Quintana. Bueno, puede ser, puede ser. Porque tampoco Bentancur es un cabeceador chocador. Sí, no, es verdad, es cierto. Bentancur no es un chocador tampoco que pueda dejar alguna pelota, lo van a anticipar y se la tenés que dejar redondita y como para regalo a Bentancur, si no... Sí, ahí tenés que elegir porque... Bueno. Ahí tenés que elegir, bueno, Bentancur ha jugado más con Rossi y la Quintana y Rivero puede cabecear alguna pelota. Bueno, después lo que merece... Lo que merece un video es que hay que mirar cuando se patea el arco, ¿no? Merece un video. Para que lo vea. Puedo hacer... Puedo hacer... Puedo hacer un adelanto. A pegarle a la pelota hay que mirar la pelota. No hay otra. El arco está en la tierra. ¿Qué miró Bentancur? En la que vos dijiste pedito de vieja que le pegó... ¿Te acordás la jugada? Sí, 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 Esa jugada Bentancur. Es que normalmente los jugadores, los delanteros, o sea, en este caso los que vienen jugando en el caso de Rivero, inclusive Beatriz y Bentancur, la pifian la pelota. Es insólito. Pero esa pifia es porque no la miran la pelota. Porque si vos estás mirando algo que le vas a dar una patada, seguramente le pegás. Tenés más chance de pegarle. Digamos, pero me río porque es algo tan básico que... Claro, lo que pasa es que hay que ponerle el contexto, ¿no? Hay que ponerle el contexto. Miran el arco. Y el arco lo tenés que tener por noción. Exacto, es un error de concepto, de fundamento. Cuando vos le pegás a la pelota, tenés que mirar la pelota porque no existe una telepatía, un control mental que vos digas le voy a pegarle a la pelota sin mirarla. No se puede. Tienes que ser un fenómeno. Por lo general, los jugadores tienen noción de dónde está el arco. Claro, el arco, el arco en la mente y en los ojos la pelota. Exactamente. Exactamente. Bueno, Richie, cerramos. Se nos va a cortar eso. Dale, 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 dale. Hay temas para hablar mañana quizás. Claro que sí, mañana le seguimos dando. Y Freddy estaba como del otro lado del mundo con uno manja. Qué divino, qué divino. Hermoso, hermoso. Bueno, saludos a todos. Le invitaron a, ¿cómo se llamaba? No, un panini. Un panini. Un panini. Un panini. Debe ser un pan con algo. No sé, que al final lo explicó. Lo que seguramente saludo a toda esa gente que ve de madrugada los partidos, que capaz que algún día se levanta para ver este video, no creo, porque lo puede poner a cualquier hora. Pero saludos a todos. Y actitud Peñarol. Actitud Peñarol. Vamos Peñarol, vamos Peñarol, que no estaremos en la Copa del Horto el año que viene, pero siempre Peñarol.